El 15 de septiembre de 1847, no hubo jolgorio, no hubo fiesta, no hubo grito de independencia en el Zócalo Capitalino. En su lugar ondeaba ofensivamente en el asta de Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas. Estados Unidos había derrotado a México. En realidad, la capital de nuestro país fue una de las últimas poblaciones en caer. Para entonces, para septiembre de 1847, los invasores controlaban muchísimas ciudades y muchísimas poblaciones. En California, Los Ángeles, San Diego, San Francisco. En Baja California Sur, San José del Cabo. En Chihuahua, la capital. Y por supuesto, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Alburquerque y Santa Fe de Nuevo México también estaban en poder de Estados Unidos. En el Pacífico, Mazatlán. En el Golfo de México, Tampico, Veracruz y San Juan Bautista. Hoy, Villahermosa. Puebla, Monterrey. Y finalmente, la Ciudad de México. Y por cierto, en el llamado himno de los marines, una de sus estrofas alude a la toma de la Ciudad de México cuando se dice que ellos, los marines, lucharon en los palacios de Moctezuma. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba chezagal, zagal con zeta. Y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.